Ya se escuchan los pasos retumbantes Ya se escuchan los pasos retumbantes Se acerca el acontecimiento espectacular Jaripeo profesional de superrujo En San Pablo, La Chiriega, Quiatón y Oaxaca En San Pablo, La Chiriega, Quiatón y Oaxaca 24 y 25 de enero de 2016 En la Plaza San Pablo Apóstol se vivirá el suceso más impresionante de la historia Llegan los torazos desde la Sierra Sur El orgullo de mi aguatlán Pancho el cristal de los hermanos Santiago Y Pancho el diamante Y Pancho el diamante Enfrentándose a la palomilla de jinetes profesionales Los dinámicos de Oaxaca, del Churro de San Antonio Y de la Feria 2016 en San Pablo, La Chiriega, Quiatón y Con estos superjaripellazos de alto impacto En honor a San Pablo Apóstol En honor a San Pablo Apóstol 24 y 25 de enero de 2016 Pancho el cristal de los hermanos Santiago Y Pancho el diamante Contra los jinetes profesionales Los dinámicos de Oaxaca, del Churro de San Antonio Habrá payaso de rodeo En la narración la voz estallante de la morena No te lo puedes perder Porque será majestuosamente espectacular En el escenario los norteñísimos Arenques del norte Con estos jaripellazos el ardillo de fuego Sacará chispas con toda la adrenalina pura Cantente y maciza A partir de las 2 de la tarde Por primera vez en la plaza San Pablo Apóstol Que no te lo cuenten Mejor vívelo Todo esto gratis 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 Sí Gratis 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 Invita a autoridad 2016 Mayordomía Y pueblo en general Eventos con el sello de SR Producción Eserio Mese Garantía de espectáculos Nos encuentras en www.facebook.com Diagonal Producción Eserio Mese Nuestros eventos nos respaldan ¡Allá nos vemos!